Bueno, tremenda esta información porque dos personas murieron en un terrible accidente ocurrido en la zona de Yasecañí donde un camión sojero literalmente aplastó a un vehículo que realizó una maniobra indebida sobre la ruta. Un tercer automóvil también estuvo involucrado en este precance, pero milagrosamente sus ocupantes salvaron sus vidas. Aquí vamos a mostrar, vamos a socarlo un poco más. Impresionante, totalmente arrollado, aplastado, quedó el vehículo de menor porte. Una vez más, la imprudencia se cobra vidas en la ruta 3. Esta vez fue a la altura del kilómetro 222 cuando un vehículo de la marca Toyota realizó un adelantamiento indebido quedando de frente contra una Scania que transportaba unos 32 mil kilos de soja. La colisión fue brutal y el rodado quedó bajo las ruedas del camión, provocando la muerte inmediata del conductor y de su acompañante que fueron identificados como Miguel Ledesma Espínola, de 30 años, oriundo de Caguazú, y Alex Martínez Penayo, de 20 años, proveniente también de Caguazú. Lógicamente ahí el jefe que está manejando se quedó a tapar ahí abajo, pero si era sin signo de vida, de forma evidente. Sin signo de vida. Sí, totalmente arrollado, así de forma literal. Es difícil saber si habría más personas o no adentro. Hasta el momento que nos saquemos el vehículo debajo del camión, el auto debajo del camión, no vamos a poder saber. ¿Y el chofer de la Scania qué dijo, comisario? Está choqueado, está en la comisaría. Está en la comisaría. Ambos choferes involucrados, el chofer del automóvil. Ah, del automóvil también. Sí, hay un automóvil triple choqueado. Un tercer vehículo también estuvo involucrado en el trágico accidente, pero una oportuna maniobra del conductor lo salvó de un terrible final. Alta velocidad traía y agarró el contramano directo, directo hacia mí, entonces traté de esquivarlo hacia la máquina y según el conductor, el otro camión también me dijo que me rozó directamente y después ya se fue directo hacia ahí. Yo no sé qué clase de vehículo es el que viene, pero el que me rozó, ese vino el contramano. ¿El automóvil? Sí, el automóvil. ¿Te rozó a vos? Sí, me rozó a mí. Las víctimas fatales permanecieron por largos minutos dentro de los hierros retorcidos del vehículo y para sacarlos fueron necesarios una pala cargadora, una retroescaladora y dos camiones grúas. El conductor de la Scania, identificado como Valdir Ferreira, quedó con heridas leves a disposición de las autoridades.